Ay, me da besito a tu mamá. Me da besos, ¿eh? Me da besos. Me da besitos. Me da besitos tú. Gracias. Gracias, mi vida. Qué agradecida estás, por favor. Qué agradecida estás. Qué agradecida estás, ¿eh? Tu bebé. Mira tu bebé, qué guapo. Muérdela todavía. Esto es para que tu bebé esté cómodo. Mira qué bien. Así, mira qué bien. Mira qué bien. Ay. Ay. Qué alegría, eh. Qué alegría. Qué alegría. Ha llorado, ¿eh? Hombre, es cuando ha visto venir a toda la familia a ver cómo había nacido. Qué bonito es eso. Qué alegría. Muy guapo. Buena. Gracias. Esto es bonito, ¿eh? Es que es la freser. Sí, sí. Es que freser es la única que no se deja tocar. Qué alegría. Y te embiste. Lo has comprendido hoy, ¿verdad? Hoy la ha comprendido. Hoy, hoy ha comprendido que estamos aquí para ayudarla. Hoy la ha comprendido. Gracias. Ya está. lo has comprendido hoy lo has comprendido tu bebé para siempre contigo pero dale besito a tu bebé dale beso a tu bebé dale beso a tu bebé toma tu bebé tu bebé está aquí tu bebé está aquí increíble mi vida